...hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de alergias... ...viene una época estacional en la que aumentan por los niveles de polen... ...y algunas sustancias que hay en el mismo ambiente... ...para hablar de todo ello hablamos con Carmen Moreno... ...responsable de alergología del Hospital Reina Sofía... ...Carmen, viene una época un tanto complicada para las personas alérgicas... ...por las sustancias, las partículas que tenemos... ...por la estacionalidad del año. Efectivamente, en otros sitios el problema es otro... ...pero aquí el problema importante son los polenes... ...fundamentalmente el polen del olivo... ...a mucha distancia de los otros... ...y en segundo lugar también importante el polen de las gramíneas... ...pero no son los únicos. ¿Por qué cada año cambia ese nivel de polen y a qué se debe este cambio en los niveles? Los polenes son células germinales de las plantas... ...y como todos los seres vivos pues cambian en función de causas y de elementos ambientales... ...a las plantas les afecta la pluviosidad, les afecta la temperatura... ...entonces depende, por ejemplo el olivo que es un árbol leñoso... ...va a producir más o menos flor dependiendo del frío o el calor que haya pasado... ...durante los meses de invierno, de lo que le haya llovido en invierno... ...las gramíneas que son plantas herbáceas, que son pequeñas espigas... ...en cambio pues acusan mucho lo inmediato... ...como tienen unas raíces cortitas... ...pues si les llueve mucho este agua por ejemplo que está cayendo ahora... ...servirá para que haya una generación de gramíneas a continuación... ...o sea que crecen más las plantas pues si tienen más sol... ...si tienen el agua cuando tienen que tenerla. ¿Y este año a qué nivel nos enfrentamos en Córdoba? Bueno pues este año la sequía pertinaz que hemos tenido a lo largo del otoño... ...y a lo largo del invierno parecía que anticipaba una primavera pobre... ...en el sentido de escasa polinización... ...sin embargo llevamos varias semanas de lluvias continuadas... ...y además en Córdoba ha llovido muy bien... ...muy bien en el sentido de que no ha habido tremendos lluvias torrenciales... ...que no ha habido exceso de temporales... ...hemos tenido algo de viento sí, pequeños daños... ...pero no ha habido otra cosa que bueno esa lluvia beneficiosa... ...que va calando la tierra, que empapa, que da riqueza... ...y que produce muchas plantas y que produce muchas flores... ...y produce mucho polen. Por eso tenéis una previsión de bastante asistencia ¿no? Sí, en principio los datos que tenemos nosotros somos... ...tenemos una capacidad limitada porque somos médicos para anticiparnos... ...pero sí tenemos colaboración y tenemos datos de los expertos... ...de los aerobiólogos de la Red Española de Aerobiología... ...que tiene su sede, su núcleo, su nodo de control nacional en Córdoba... ...en la Universidad de Córdoba... ...y nos anticipan efectivamente que va a haber una primavera... ...bonita, florida. ¿Y quien no sea alérgico o puede serlo en cualquier momento? Puede serlo en cualquier momento, pero eso es la vida misma... ...no hace falta que sea una primavera como esta o... ...nadie nace siendo alérgico al polen, nadie nace siendo alérgico al polen... ...se puede nacer con una constitución hereditaria, una predisposición biológica... ...al padecimiento de esta o de otras enfermedades alérgicas... ...el que tiene esa predisposición que conocemos con el nombre de atopía... ...que va a poder desarrollar una enfermedad alérgica a lo que tenga en el ambiente... ...los cordobeses, los atópicos cordobeses... ...tienen muchas probabilidades de desarrollar una enfermedad alérgica al polen... ...los atópicos gaditanos, pues... ...más fácilmente se harán alérgicos a los ácaros... ...que es lo que hay en la costa... ...y los atópicos de Badajoz, pues seguro que se van a hacer alérgicos al polen de gramínea. La alergia no tiene cura... ...sí podemos paliar un poco sus efectos. Podemos paliar mucho sus efectos a día de hoy, efectivamente... ...se pueden paliar los efectos... ...y la novedad, la buena noticia que aparece en los últimos años en la alergología... ...es que ya no es una enfermedad de retirar cosas, siempre... ...siempre dábamos los alergólogos malas noticias a los pacientes... ...porque le decíamos... ...usted es alérgico a tal comida, no puede comer esto... ...usted es alérgico a tal medicamento, no puede tomar ese medicamento... ...eso es lo ideal para el médico, para el paciente no lo es... ...y sobre todo cuando ocurre algo como que uno es alérgico al polen... ...cómo quitas el polen... ...cómo no puedes arrancar todos los bolivos de Andalucía... ...no se puede huir, no se puede huir del polen... ...entonces hay que hacer, adoptar otra estrategia terapéutica... ...hay que vacunar, ¿eh?... ...y la verdad es que las vacunaciones... ...que antes eran mucho más complicadas... ...que antes eran mucho menos efectivas... ...cada vez están más cerca de dar en la diana... ...y de controlar no solamente los síntomas de los pacientes... ...sino de detener la evolución de la enfermedad... ...en condiciones, si la dejamos a su libre albedrío... ...pues con cada primavera va a ser un poquito peor. Carmina, ¿cuántas personas atendéis? A muchas, a muchísimas... ...vamos a ver, para que os hagáis una idea... ...Córdoba tiene, la provincia de Córdoba tiene... ...800.000 habitantes aproximadamente... ...bueno, según la Organización Mundial de la Salud... ...aproximadamente el 25% de la población... ...de la gente que va andando por la calle... ...puede tener una enfermedad alérgica... ...o sea que estamos hablando ya de 200.000 personas... ...si hay 200.000 personas alérgicas en Córdoba... ...no las tenemos a todas allí, desde luego... ...pero si hay 200.000 personas alérgicas en Córdoba... ...pues digamos que 80.000 pueden ser alérgicos al polen... ...entre 80.000 y 90.000 aproximadamente... ...pueden ser alérgicos al polen... ...y ahí hay un rango de personas que van... ...desde manifestaciones muy, muy leves... ...manifestaciones muy conocidas por todo el mundo... ...de nariz, de ojos, efectivamente picor... ...pero que no pasan de ahí y que se controlan bien... ...con alguna medicación... ...hasta manifestaciones muy graves... ...enfermedades muy evolucionadas... ...que tienen asmas y asmas muy graves... ...que si las dejamos evolucionar... ...pueden aparecer reacciones muy graves también... ...algunos alimentos de tipo vegetal, de origen vegetal... ...bueno, nosotros tenemos... ...ese segmento de mayor gravedad... ...ese segmento de mayor gravedad... ...de mayor complejidad... ...que nos cuesta muchas veces trabajo diagnosticar... ...y que bueno, que a lo mejor diagnosticaríamos... ...más fácilmente si nos vinieran un poquito antes... ...y no aguantaran tanto... ...hasta que las manifestaciones son excesivamente graves. Ya por último, aprovechamos que la tenemos aquí... ...para seguir hablando de alergias... ...pero en otro sentido... ...porque cree que cada vez hay más personas alérgicas... ...a alimentos, a sustancias... ...a la lactosa, al gluten... ...es un hecho, bueno... ...la lactosa y el gluten no producen enfermedades alérgicas... ...producen... ...la lactosa produce intolerancia... ...y la celiaquía, la enfermedad por hipersensibilidad al gluten... ...es otro tipo de cosas... ...no es exactamente como la alergia... ...pero sí tienes mucha razón... ...es cierto que cada vez... ...hay más enfermedades alérgicas... ...y si tuviéramos que explicarlo de una manera sencilla... ...porque la razón es muy compleja... ...y no hay solo una... ...pero si tuviéramos que decirlo de una manera sencilla... ...deberíamos decir... ...porque somos una sociedad cada vez más desarrollada... ...cada vez más rica y estamos cada vez más en el primer mundo... ...las enfermedades alérgicas son enfermedades de gente rica... ...de pueblos desarrollados... ...no hay enfermedades alérgicas en el tercer mundo... ...nosotros tenemos comportamiento y estilos de vida... ...medidas de higiene, alimentación, etcétera... ...cada vez más de pueblos del primer mundo... ...y hay que pagar algún precio por eso... ...uno de esos precios, no es el único... ...pero uno de esos precios es el padecimiento creciente de enfermedades alérgicas. Pues Carmen, muchísimas gracias por aclararnos... ...que tenemos que tener cuidado esta primavera... ...con el polen y con el nivel de alergia que se nos puede presentar... ...y estaremos muy pendientes de esos efectos... ...de la sociedad cordobesa de la alergia a esta primavera. En cualquier caso, en cualquier caso... ...que no cunda el pánico, que no cunda el pánico... ...porque Córdoba tiene unas primaveras fuertes... ...más o menos, pero fuertes todos los años... ...y sobre todo tiene una primavera maravillosa... ...que merece la pena salir a comérsela. Muchísimas gracias. A vosotros.